Se llama el cocaíno de las marcas en las grabaciones de su amigo Pepe Cerro en los milagros Corrido al tarado se va a bailar Y dice más o menos así Va amaneciendo y no tengo sueño, ando copiando hacia los extremos Pasan las noches y días enteros, pa' cuatro días todavía no duermo Acabezada aquí me la llevo, soy cocaíno no se los miego Y ando loco no siento nada, siento un mercurio y también la cara Una boquera que nunca para, ni una rastera de la fregada Siento que se seca la garganta, preguen con trago y desea bucana Sacando cuentas lo que ha servido, en dos semanas ya llevo un tiro Les han alquesto y conocido, les prego mucho y me seguido ¿Y cómo le hago eso es sencillo? De cuatro gramos cada suspiro A veces me preguntan los plebes, que si me ando secreciando solo Hago cucheros y me tuerzo todo, porro pa' un lado y no sé qué rollo Alebre estado y alego a todos, ya que se adquiere yo lo controlo Y ando loco no siento nada, siento un mercurio y también la cara Una boquera que nunca para, ni una rastera de la fregada Siento que se seca la garganta, preguen con trago y desea bucana Pa' la gente que no más critica, los envidiosos y manderitas Que quede caro y establecido, escuchando cochequinos negotivos La cuadra que trae buena cintura, colita truena y muy ofensiva Y ando mirando elefante rosa, mi adrenalina se me desborda Y pasame otra vez la cucharita, pesa de fresco en la lavadita Cártamo, yo corro y hasta sudo Me ando quedando arriba con pita Con su amigo lo más necesito se llamó el cocaíno Con su amigo Pepe Serna y los milagros de Texas